Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Suriel Martínez, Najika Elum, Carlos González, Cristian Javier, La Gran Patata, El Señor X y la Señora Y, al igual que Fernando Quiroz, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten, el siguiente video. Julio 22, 2114. Las personas son lo que yo considero lo más normal de todos los animales. Lo que dicen es lo que realmente sienten. Hasta luego. Espero verlos realmente pronto. En verdad. Gauta me pregunta si es que estoy segura de que no quiero quedarme para el evento principal de la comunidad. Ya va a campamentos que podamos tal vez explorar si es que así lo deseo. Debo de dejar el campo, Haley, esta noche, esta noche. Tengo que irme jodidamente rápido, antes de que Bailey y toda su bandilla armada finalmente llegue. la manera en que lo explico, la manera en que lo explico tal vez no sea la correcta. Tengo un jodido odio hacia toda esa cara de personas pálidas. Y estoy completamente asqueada, muy dentro de mis entrañas. Malditos idiotas sin moral. Y esa es la verdad. Esa es la jodida verdad aquí. Pero no es completamente la razón por la que yo me estoy yendo. Eso es mucho más complicado que nada. Mi asistente Ufok, quédate aquí. Él dice que es el archivista secundario, si es que algo me pasará a mí, posiblemente. Pero no pienso en ello. Él va a ser el principal muy pronto. No creo en mí más de lo que creo en él. Solamente hazme un favor. Quédate a salvo. ¿Quieres? No te arriesgues. No tomes el gustos por las armas. Estoy pensando en la posibilidad de que él tal vez sueñe en que puede flitearme de algún modo. Al menos como lo hizo con la Teniente Stere. Las personas piensan que no deben mostrarse a sí mismas. O al menos su pensamiento de cómo cranean. Y eso es verdad también. Me recuerda a mí y a mi historia ficción. Que he leído muy atrás. En los días de Choca. Literando acerca de Port Silverberg. Y cosas similares. Es acerca de las personas. Él podría entrar a la cabeza de otras personas y saber lo que piensan. Acerca de lo que cranean de ellos mismos y de también mí. Llámalo patético si quieres. Estoy muy tentada a no liberar los pensamientos que tengo dentro de mi cabeza. ¿Podrías también llegar a hacer eso, mi bien amada hija? Te voy a extrañar, Cauta. No sabes cuándo. Vivir una vida sin secretos. Sin adivinanzas. Sin nada que jodidamente ocultar. Y nada que jodidamente mantener en un misterio. Tranquila, tranquila, Cauta. Algo ha ido un poco mal. No te lo voy a mentir. Pero no craneo en... Solamente mantente a salvo. Y mantente fuera de problemas, ¿quieres? Voy a tratar de visitarte lo más pronto posible. ¿Me auditaste? Porque quiero que tu hijo... Pueda conocer a la mía. Aunque no te lo diga directamente. Aunque no te lo pueda demostrar en este momento. Querido Cristo y Alá. Y todos. Todos los demás. Debo de ser buena. Debo de poder alcanzar el archivo de otras personas. Para poder entrar en sus mentes. Y saber que realmente no me detestan. Pero voy a tener que conformarme. Con la idea de que yo no me puedo detestar más a mí misma. Cauta me dice que no tiene idea de adónde fue un camino ahora. Pero que realmente le hubiera gustado decirme adiós. Él encontró su jodido camino gracias a mí, me dice. Desde que yo le expliqué lo que pasó con sus padres. Todo eso de formar vínculos que nos hagan más fuertes. Y que nos hagan mejores personas. Que eso me lo debe un camino a mí. La memoria de lo que pasó con Heimheim McBurney. Una de las personas más heroicas de las que jamás soy yo. Claro. Claro, Cauta. Él verdaderamente fue muy grande y... No creí esa maldita historia ni siquiera por un segundo. No eres más que una traidora, futuro. Vamos a joderte analmente. Tú, maldita mentirosa. Y lo vamos a disfrutar como no tienes idea, cobarde. ¡Cobarde, cobarde, cobarde! Oye, ¿por qué estamos parando? Es extraño como demasiadas cosas que quisiéramos de la ciencia ficción simplemente no podrían funcionar en la vida real. Pero es más extraño que no lo pude haber averiguado de una manera más rápida antes. No es nada. Solamente es algo que está bloqueando la zona. Parece que algo se ha extraviado. ¿Qué es lo que quieres, Bailey? Me dirijo a casa. Tengo que recordártelo, futuro. Esta es mi vía. Y este es mi tren. Yo no planeo en decirte por qué demonios estoy justificando esto de pausar tu huida. La verdad es que tenía la esperanza de poder encontrarme contigo aquí. Es una coincidencia bastante grande, ¿no lo crees? Solamente quiero ir a bunkerarme, Bailey. Te dije todo lo que tenías saber sobre la Radiant, todo lo que sé. Ya lo tienes. Los cuarteles principales de Sol, todo ese agujero coordinado. La nación de los, ¿cómo los llamas? Campesinos. Y una armada que está liderada por no infectados. Guardándolos. ¿Eso es todo? ¿No infectados? Jamás lo hubiera podido imaginar tampoco si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Y lo sabes. Las personas eligieron ese camino. Jamás hubiera podido haber imaginado que ese día llegaría al fin. Incluso con todos los horrores que eso conlleva. ¿Qué es eso detrás tuyo? ¿Te gusta? Le di una nueva redecoración, es todo. Cristo. ¿Estás tan enfermo como esos cara de cruz? Me encontré con un par de campesinos, arriba de esas praderas, hace unos días atrás. Respiraban, pero eran idiotas. Algunos tenían la intención de regresar a Kingston. Pero, gracias a que los encontramos, eso ya no les era posible. ¿Acaso también trajiste a gente de Kingston contigo? Pero, por supuesto. Años debajo del enemigo. Ellos necesitan esto. La oportunidad de poder vengarse. De elegir bandos. Además, permite que las personas se vuelvan un poco más unidas. Y que no se traten como extraños. Más que se simpaticen. ¿Acaso quieres decir con eso de qué? La comandante me interrumpe. Me pregunta que dónde dejé a ese lindo aprendiz. A Ufok. Ufok. Él se quedó en el campamento. Tenía que archivar algunos, bueno, papeles que todavía tenían que estar en delegaciones. No te preocupes. Lo dejé a salvo. Está jodidamente a salvo. Si no, yo responderé contigo. Entonces, ayúdanos. Ven con nosotros. Jode esta gran batalla. Después de todo, es el fruto de una gran labor que hemos hecho muy bien juntos. El fin de un conflicto. Al fin vamos a poder mandar estos cientos de años directo al carajo. Y nos vamos a poder unir de las maneras que nunca pudimos antes. La teniente le dice a Bailey que si es capaz el hijo de Hengen, es decir, un camino, de que ya haya podido saber qué es lo que pasó realmente con su viejo. Y aún así, te estás dirigiendo al lado equivocado del camino futuro. Pareciera que ni siquiera hemos tratado de empezar esta confianza que debió haber iniciado hace tanto tiempo, ¿no lo crees? Yo simplemente no quiero ir, ¿de acuerdo? Ten. Aquí está... Es como un bunque secreto. Debajo de un edificio, pre sorpresa. Está muy bien amortiguado. En un jodido hoyo. Cerca de armamento. Hasta donde sé, los no infectados lo llaman Nookubonk. Cristo. Trata de contraatacar ese lugar lo antes posible. Primero, empezamos aquí. Los no infectados están afuera. Juntos. Siempre juntos. Tienen máscaras de gas. Petróleo. Tanques. Ya sabes. Al estilo de esos campesinos inteligentes. Y así es como tú los vas a identificar. Pero probablemente no importe porque vas a ver a todos ellos como un enemigo. Así que será mejor que apuestes a un acercamiento múltiple. Ya sabes. Pesado con los autobuses. Que estén listos para joder cualquier cosa que haya en el piso. Y cualquier cosa que esté cubriéndolos en el momento. Después, empuja fuertemente para que ellos pierdan la ventaja. Y... No importa. Es todo. Vaya. Posiblemente ahora sé por qué estás tratando de irte en la dirección opuesta, Taylor. Jodidamente, magistral. Tienes miedo del talento que posees. ¿Verdad? Solamente déjame jodidamente sola, baby. Afirmativo. Hasta luego. Archivista. El Capitán Bailey. Lo jodidamente odio. La manera en la que piensa. La manera en la que quiere pasar por sobre todos y contra todos. Como si él pudiera cranear lo que hay dentro. Como si estuviera listo y esperando para usarlo. Es patético. Solamente como yo lo escribo. Hubo un tiempo en que de verdad quería limpiar. Leer. Leer el diario de Sout. El último capítulo indescifrable no puede ser bueno. Cambiando un monstruo por solamente otro. Eso es todo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. ¿Acaso seguía drogada? Esa cosa que me dio Inza. Podría ser. Ah, algo verdaderamente fuerte. ¿Pero por qué me dio ese tipo de regalos si es que era la hermiga? ¿Acaso estaba envenenado? ¿Acaso me han hecho algo ahora? Debo de seguir craneando. Temer y ser un poco paranoica nunca me ha hecho mal. Ese es el mundo ahora después de todo. Y las posibilidades constantes de que algo no salga correctamente o como lo piensas. Sout. Cranear acerca de Sout. Y el sexar y... El tratar de ponerme en su cama. Sout y sus jodidos mandamases. Fueron mandados afuera. Para poder correr todo esto. Sleepy. Se fue demasiado lejos. Bashful. Fue un maldito gordo gilipollas. Robbie Greer. Fue su propio jefe en secreto. Y fue demasiado cuidadoso. Así que trata de cranear por encima de todo eso, futuro. Como Sout lo hizo con ellos. Todo está tomando el curso que él, que él ya había planeado desde hace tanto tiempo. Todo en el plan de Bill Sout. ¿Qué es lo que quería al final? ¿Acaso es verdad lo que decía el último capítulo? ¿Qué pude decodificar? ¿Y el último que no pude hacerlo? ¿Y aún así? ¿Aún así mi corazón? Algo está apretando en él. Algo no está bien. ¿Qué es lo que estoy ignorando? ¿Qué es lo que me está faltando para poder tener la última pieza del rompecabezas? Ellos matan estúpidos infectados. Todos cara de Cruz y todos, todos heridos. Y siempre escribiendo al revés. Justamente como en el libro. No debe de haber cautivos con Cruz. Sin prisioneros. Lo eliminan inmediatamente sin hablar. Bashu y Snissi. Van a continuar refinando su metodología en ese campo. Aunque tengo mis verdaderas dudas. Ellos no están de acuerdo en muchas cosas. Incluso. Cuando tienen lazos de sangre. Y ellos raramente se joden el uno al otro sin dejarse cicatrices. La cosa que me dio Inza. Eso que dijo que nos haría amigos. Es por eso que él lo hizo. ¿Sabes? El código. El mismo que los no infectados. En sus colinas. Todos. Laborando. Para tener el mismo. Y maravilloso final. Necesitamos sacar a los idiotas. Y después. Cuando fuimos a tratar de averiguar qué es lo que pasaba. No estaba Inza ahí. Todo esto es demasiado para que pueda terminar. Hay demasiadas cosas que debo recordar. Y que puedo. Cranear acerca de bebés. Demasiados planes. Demasiados planes. En diferentes caminos. Todos trabajando para el mismo. Feliz final. Jodidamente no se siente de esa manera. Eso es como podría cranear si es que quisiera perder. Eso es la manera en la que yo lo veo. Todo esto normal. En lo que se pudiera convertir la vida. En cómo los campesinos son estúpidos. Cómo el horror simplemente no se va a acabar de un día para otro. Y cómo. Cómo Pius Salt. Y su maldito plan. Es la única cosa a la que verdaderamente nosotros le tememos. Es más complicado que eso. Es como en la historia ficción. La forma en la que todo es patético. ¿Acaso todo está escrito para que se derrumbe al final? ¿Las cosas en las que nosotros nos apoyamos ciertamente al final nos van a terminar separando? ¿O simplemente me estoy haciendo vieja? ¿O es que acaso el mundo últimamente se ha vuelto demasiado grande para que una sola persona pueda tratar de cranear? Todo su conjunto en una sola toma. Ahora tengo mi propio búnker. Enboro. ¿Mañana? Voy a caminar hacia él para poder estar con mi familia secreta. Eso es todo. Personas que amo. Mi pobre y bella hija. Es muy fácil ignorar todo lo demás cuando estoy tratando de pensar en ella. ¿Más tarde? Habrá más. Hola. Mom. Estoy de vuelta. ¿Quieres darme tu reporte? Ella me dice que no puede. Que posiblemente yo ya deba de saber la respuesta a eso. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo malo, Mom? Ella me responde que la guerra. Mi guerra. Que en la Radiant están llamando a todos los lugares listos para poder salir. Pero que probablemente decidí solamente ignorarlo, ¿no es verdad? Estamos listos para poder rodar el camino. Finalmente estamos preparados. Jamás. Vamos a tener que lidiar con ellos nuevamente como ahora. Vamos a marchar con cientos de nuestros aliados y vamos a joderlos a todos con una tonelada de armas. Así es. Tenemos demasiadas cosas que planear y que hacer. Vengan todos esta noche. Después. Seremos nosotros, nosotros aquí en Kingster, quienes daremos las órdenes para coordinar a todas las demás naciones. Craneo que ya somos cientos, miles incluso. Y eso debe de ser suficiente. Me acerco a la consola y pregunto que quién estaba hablando. Me responden que al principio era Bailey, pero ahora que está la Teniente Sterey en el micrófono. ¿Y antes de que pueda hacer otra pregunta? Ella contesta el auricular. Pregunta que si yo estoy ahí y que si estoy auditando. Ella dice que quiere asegurarse de que no tenga ningún tipo de duda. Y que ahora tiene a mi pequeño aprendiz muy cerca de ella. Que la ha tenido muy junta a su cuerpo toda la noche. Y que no podría estar más segura. Ni más relajada que... ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿A dónde se fue? Lo siento. Sigue habiendo un poco de interferencia. Es jodidamente extraño. Esterey, ¿sigues ahí? Necesitas decirle a Bailey. Posiblemente es un código. Y posiblemente los campesinos solamente están tratando de entrar a la radionet. Y están tratando de, ya sabes, dar su reporte para su propia gente. Podría ser que... Ella me responde que si de verdad pienso que yo soy la única paranoica. Que Bailey sabe y dice las cosas que yo ya he propuesto demasiado antes. Antes que yo siquiera. Que Bailey ya le ha dicho que probablemente ellos han auditado desde hace demasiado tiempo. Espera, si eso es cierto, entonces ellos saben que ustedes ya van en camino. Ella dice que así es. Y que por eso nosotros no vamos a explicar nuestro plan de ataque. Al menos por ahora. Ah, pero que si me pregunto qué clase de plan de ataque es. De todos modos me tendré que quedar con esa duda. Porque ellos van a acabar con todo. Esta noche. Bien. Me largo de aquí. Lárgate de ahí, Cauta. Lárgate de ahí, Ufok. Algo no está bien. Algo no está bien y lo siento en mí. ¿Farid? ¿Yamela? No creí. Que ellos fueran tan inteligentes como para seguirme el rastro hasta aquí. Fue mi error. Solamente. Entra. Si entran en casa, es tu hogar después de todo. Despacio ahora. Las alarmas fueron algo que no pude ver. Las alarmas fueron algo que no pude ver venir. Te felicito con eso. Pero quieres saber la verdad. Es algo de principiantes. Yo. No me alarmo por eso. Las personas pueden esperar. A recordar todo. Ellos fueron eleccionados. Tanto tiempo atrás. Podrían esperar incluso el amotinaje de, digamos, un gran ejército como el de tu amigo Bailey. Las personas pierden después de todo, cuando el mundo les da una patada de vuelta. Cuando ellos ya piensan que han ganado, cuando ellos ya piensan que han ganado, y que toman su victoria como asegurada. Cuando se detienen y ya no tienen miedo en las cosas terribles que podrían pasar. La verdad es que podrías decir que yo estoy dotado de un sabor para ello. Para ese tipo de cosas y poder adelantarme incluso más allá de ti o de Bailey. Pero quieres saber la verdad. Todos nosotros necesitamos un recordatorio de cuando en cuando. De cómo el mundo funciona. Y qué tanto estamos listos para perder. ¿No lo crees futuro?